Música Sorprended con nuevos maridajes, abandonad la tradición y aventuraros a crear armonías insospechadas. Las especias aportan un toque único al combinarlas con algunos vinos. Por ejemplo, el comino combina a la perfección con vinos blancos aromáticos. El azafrán se puede armonizar con blancos y rosados jóvenes y preferiblemente secos. El clavo prefiere los tintos potentes, mientras que la nuez moscada armoniza a la perfección con blancos de mayor acidez. Ampliando horizontes, dejando a un lado la gastronomía española, podemos combinar el exotismo de la comida oriental con un espumoso seco, como un cava o un champán. Debido a la combinación dulce salado y a las salsas como la de soja, se crea un perfecto maridaje. En el caso de la comida japonesa, como el sushi o el sashimi, aderezados con el picante wasabi, se recomiendan los vinos blancos con boca grasa envolvente, como los gallegos albariños o los rosados navarros y riojanos. En el caso de la comida india, se recomiendan los blancos aromáticos para las recetas vegetarianas y frituras y los tintos para los platos complejos. En Campo Viejo, apostamos por diversas armonías para cada uno de nuestros vinos, así como momentos de consumo diferentes. Blanco Semidulce Nuestro vino 100% Viura es una sugerente elección para cualquier momento. Su agradable equilibrio entre los aromas frescos de la fruta, el suave dulzor y la acidez, le convierten en compañero perfecto de aperitivos y reuniones entre amigos. En Campo Viejo, recomendamos su consumo con foie, frutos secos, pescados y carnes poco elaboradas. Blanco Vino intenso, frutal y refrescante, también elaborado con la variedad Viura. Por su intenso aroma afrutado y floral y su paladar persistente y refrescante, aconsejamos acompañarlo con mariscos y pescados. Rosado Vino aromático y delicado que se distingue por su fruta y su frescor. Es un monovarietal tempranillo. Es un rosado que por su esmerada elaboración, por la técnica de sangrado y su larga crianza sobre lías, se adapta perfectamente a acompañar un aperitivo. Pero yo destacaría su especial aptitud para acompañar platos difíciles de armonizar, como los elaborados con verduras o las ensaladas complejas. Por no hablar de lo bien que acompaña los platos típicos de pasta y arroz. Tempranillo Representa las raíces del vino de Rioja. Su tradición y herencia bodeguera, con su aroma a frutas rojas y sabor fresco y frutal en boca, es perfecto para acompañar asados, quesos, caza y arroces. Crianza Vino atercio, pelado y elegante que nos hace recordar la sala de crianza de la bodega Campo Viejo. La combinación de tempranillo, garnacha y mazuelo, dan como resultado un vino de color rojo rubí intenso y aroma a frutas negras y vainilla. Recomendamos acompañarlo con carnes rojas y blancas, asados y quesos. Reserva Vino redondo, equilibrado y sabroso, que combina el aroma de los frutos maduros con las especias. Ideal para armonizar con todo tipo de carnes, caza y setas. Gran reserva Gran vino de Rioja con carácter, complejidad y persistencia. Se trata de un clásico de Campo Viejo, elaborado partiendo de parcelas muy seleccionadas y larga crianza. Vino elegante, posee un aroma a confituras, madera y tonos especiados muy adecuado para acompañar con carne asada o en salsa, estofados y queso curado. Dominio Es el mejor exponente de nuestros vinos, fruto de la minuciosidad y la búsqueda de la excelencia. Es elegante, exclusivo, potente y de una infinita complejidad. Hablamos de un vino de gran diversidad aromática, con predominio de frutas rojas frescas que se funden con las notas tostadas y especiadas de la madera. Es perfecto para acompañar carnes blancas y rojas asadas, fiambres, arroces, incluso verduras y postres. Sin duda alguna, cualquiera de nuestros vinos os hará disfrutar de momentos únicos y vuestra elección siempre será acertada. ¿Qué es el vino de frutas rojas? También saben mucho de conversación, de bienestar, de placer. Y el vino, además de servir para acompañar una comida y ser bebido en la mesa, puede crear momentos únicos entre los que lo comparten. Hemos de tener en cuenta que en muchos casos no se trata de ser un experto en vino para acertar en la elección, sino de saber qué se adapta mejor a ese momento, con qué vino se sentirán más a gusto nuestros invitados o qué vino suscitará más sorpresa o más polémica. Depende de tantas cosas la elección. En muchas ocasiones es más una cuestión de costumbres arraigadas a nivel social. Por ejemplo, se suele hablar de un buen vino tinto con cuerpo para impresionar en una cena con amigos en casa, de un blanco con carácter para sorprender en un aperitivo a base de marisco o un buen champán para disfrutar de un brindis o un acontecimiento importante. De momento, nos quedamos con un dominio de campo viejo para seducir a nuestros invitados. Mostrará mayor intensidad aromática a medida que giremos la copa. Los sentidos se volverán más receptivos y podremos profundizar en la charla durante varias horas. Hoy en día pretendemos clasificarlo todo y hay quien asigna preferencias vinícolas dependiendo del perfil de cada persona. Por ejemplo, campo viejo se podría incluir dentro del perfil clásico o más bien del hijo entendido del padre clásico. Me explico. El consumidor clásico bebe vinos de Rioja y además vinos de reserva y gran reserva de bodagas centenarias. Pero el hijo entendido va más allá y prueba nuevos clásicos. Vinos que manteniendo, que teniendo una expresión vanguardista, mantienen los valores de la tradición. ¿Con cuál de los siguientes perfiles os identificáis? El perfil snob, consumidor que busca lo que nadie conoce y pide los vinos más raros independientemente de si le gustan o no. El gourmet, apasionado del vino y amante de la gastronomía, opta por elegir el vino en función de lo que va a comer. El cosmopolita, aficionado a viajar, siempre elige vinos que garantizan calidad a precios económicos y que puede conseguir en cualquier rincón del mundo. Todo esto nos aporta dos ideas claras. La primera, que vino y comida van bien juntos. La segunda, que hay millones de combinaciones posibles entre las que elegir. Si habitualmente podemos identificarnos con un tipo de música, de cine, de moda, si disfrutamos con el móvil que usamos o con el coche que conducimos, el vino viene a sumarse a este disfrute cotidiano. Experimentad con las posibilidades que os ofrece la gran gama de vinos Campo Viejo. Divertíos, disfrutad. Música Divertíos, disfrutad.